Y bueno, en medio de la tragedia de Ayotzinapa, México también está hablando de esto. Nuestra compañera Carmen Aristegui reveló este fin de semana, durante el domingo, que una lujosa residencia que actualmente posee la familia del presidente de México está registrada a nombre de una constructora que ha ganado contratos durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto. Con más detalles de este artículo, de esta investigación, estamos en vivo nuevamente con Rey Rodríguez, retomamos nuestra conexión a Ciudad de México. Rey, muy buenos días, es un gusto saludarte. Y bueno, cuéntanos qué es lo que se conoce sobre la Casa Blanca de Peña Nieto y por qué es tan controversial lo que se publica. Sí, exactamente, Alejandra, te mando un saludo, un gusto saludarte. Y bueno, sí, es algo que está bajo el escrutinio público, esta lujosa mansión. Pero déjame decirte, ante todo, que en un comunicado ya el gobierno mexicano respondió a esta investigación que fue hecha, como tú decías, como dijiste al principio, por el equipo de Asté y Noticias, quien también tiene un programa en CNN, en torno a esta lujosa residencia Alejandra, ubicada en un exclusivo barrio de Lomas de Chapultepec, evaluada en casi 7 millones de dólares. La casa ocupada por la pareja presidencial está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, Sociedad Anónima, integrante del Corporativo Empresarial IGA. Y una empresa que obtuvo, según este reporte, esta investigación, obtuvo la licitación cancelada interpretivamente el pasado 6 de noviembre para construir y operar el tren rápido México-Querétaro por un monto de casi 4 mil millones de dólares. Ahora, ¿qué dice el comunicado del gobierno? El gobierno asegura que la casa fue adquirida con recursos de Angélica Rivera, la primera dama cuya carrera profesional, señala el comunicado, le ha permitido consolidar su patrimonio personal. También indica que a la firma del contrato en enero de 2012, un año antes de que su esposo fuera presidente, pues Angélica Rivera pagó un 30% total del inmueble a la empresa inmobiliaria de centros y en virtud de ello se le otorgó la posesión. Déjame decirte, Alejandra, que el inmueble ubicado, como te decía, en uno de los barrios con mayor cruz guayía en la capital del país, fue presentado por primera vez como la casa familiar en un reportaje de la revista Ola en mayo de 2013. La investigación de Aristegui señala que la firma es controlada por grupo IA del empresario Juan Armando Hinojosa, quien ganó contratos de obras cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México. Según Aristegui Noticias, el Estado Mayor Presidencial, encargado de la seguridad de la familia presidencial, resguarda el inmueble como parte de su trabajo, aunque sabemos que el presidente, su esposo y sus hijos viven actualmente en la residencia oficial de Los Pinos. Bueno, algo que ha dado de qué hablar en torno a esta lujosa mansión que, bueno, como te decía al principio, queda bajo escrutinio ahora público. Alejandra. Gracias por estar con nosotros, Rey. Seguro esto hay que ser una noticia que pica y se extiende también en México. Rey Rodríguez, en vivo desde Ciudad de México.